Y con este convenio logramos precisamente eso, agilizar la presentación de solicitudes y entregas de información relacionadas con procedimientos tramitados ante el Poder Judicial del Estado para atender con prontitud los casos en que se dicte una medida urgente. Y queremos con esto conjuntamente dar tranquilidad a la ciudadanía de que en caso de encontrarse en la necesidad de contar con una protección a raíz de un procedimiento judicial, pues se vaya a brindar una atención inmediata desde las instancias de seguridad del municipio. Más información en ladehoy.com.mx